Bienvenidos una vez más a Acceso Total. Mi nombre es Gloria Jiménez. Hoy día tenemos a Greg Harrell, que es de la Comisión de Educación Superior de Indiana. Greg, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Gloria. Estoy bien y muchas gracias por tenerme. Un placer siempre. Claro que sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el 21st Century Scholar para todos los padres que están interesados en que sus hijos tengan la oportunidad de acceder? Si hablamos, Gloria, de lo básico, 21st Century Scholars es una beca. Es una beca que paga colegiatura en las universidades elegibles de Indiana. La colegiatura se refiere al precio de las clases. Entonces, 21st Century Scholars se estableció en los años 90 y desde su principio hasta hoy día ha servido dos propósitos. Uno, que la universidad sea apuntable para todos los estudiantes de Indiana y a la B asequible. Y por eso existimos la beca 21st Century Scholars. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuándo empezar a aplicar para el 21st Century? Buena pregunta. Si comentamos con la inscripción de 21st Century Scholars, la aplicación abre cuando el estudiante está en el séptimo u octavo grado, o sea, en el middle school. Y como 21st Century Scholars es una beca que se basa en necesidad, necesitamos los ingresos familiares por parte de la aplicación que tenemos. ¿Hay algún tipo de requerimiento, por ejemplo, para los padres que tal vez son indocumentados y los hijos nacieron aquí en Estados Unidos? ¿Pueden aplicar? Claro que sí. Y me alegro mucho que me lo haya preguntado, Gloria, porque nos enfocamos en el estudiante mismo. En cuanto a los padres, no nos estamos fijando en su ciudadanía, ni estatus migratorio, ni nada de eso. Pero con lo del estudiante, el estudiante tiene que ser ciudadano de Estados Unidos o no ciudadano elegible. Y entre no ciudadano elegible hay algunos estatus permisibles, ¿no? Simplemente pues el estudiante puede tener residencia permanente o ocupar algunos estatus específicos, tal como refugiado, asilo aprobado, entre otras cosas. Destaco que, desgraciadamente, los estudiantes que tienen el estatus de DACA no son elegibles para la beca 21% fiscal. Y una vez que aplican estos jóvenes en el séptimo y octavo grado, ¿cuál vendría a ser el proceso? ¿Qué es lo que sigue después en el noveno, décimo, cuando ya están en high school? ¿Tienen algunos requisitos para continuar en el programa y recibir su educación, su colegiatura gratis? Muy buena pregunta, Gloria. Hablamos de eso, pero por primero, si vamos como un paso atrás con la aplicación y hablamos de los requisitos más a detalle, aparte de los ingresos familiares, y me refiero a los ingresos brutos, necesitamos la información biográfica del estudiante, incluyendo su número de seguro social. Aparte de eso, el número de seguro social o el número ITIN de los padres, la dirección a domicilio de la familia, y por último, un correo electrónico válido, porque es la manera por la que nosotros nos comunicamos con cualquier familia tras que se haya subido nuestra aplicación. Tras todo eso, en el high school es cuando empezamos a, pues realmente trabajar con los estudiantes, y me refiero a que tenemos un programa que se llama el programa de éxito estudiantil. Es algo que cada estudiante que sea 21st century scholar, cumplirá. Incluye 12 actividades que preparen a los estudiantes a tener éxito en la universidad, vayan donde vayan tras el high school. Y entonces tenemos eso como requerimiento, y por segundo, tenemos algunas expectativas académicas. Hay dos en total, que incluye el diploma con el que el estudiante se gradúa. El mínimo es el core 40 diploma, que es como el diploma general de Indiana. Y segundo, nos enfocamos en su GPA, su acumulativo de notas, y entonces el estudiante no puede graduar con un mínimo menos de 2.5 en una escala de 4. Y los estudiantes que cumplen con los 3, ganan la beca, y la beca, como dije, paga colegiatura, y vale hasta 4 años en las universidades de Indiana. Excelente, Greg. Muchísimas gracias por toda la información. Aquí en pantalla les estamos dejando la página web para aplicar, y también el teléfono de Greg. Él siempre está contestando todas las preguntas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Greg, por participar de Acceso Total. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.